Me gusta si me desespera no verte Te miro y me desespera no hablarte Ya consulté en el diccionario Palabras para ser exacto Directo a lo que yo te quiero decir Que te amo no lo manifiesto Ya como que ni te pienso Pero tu voz la llevo dentro de mi Y el número al que usted marcó no, no existe Me dice no ha sido asignado No todavía La dirección es incorrecta Caramba si que eres discreta Y yo que muero por acceso a tu piel Yo tan serio y tu tan antisocial Como puedo acaparar Que me veas al tropezar frente de ti Yo quisiera ser tu hombre ideal Pero ya empecé a temblar Y ahora estoy trazando el plan Te quiero enamorar Me encanta si te soy tan indiferente Apuesto que jamás he estado en tu mente He usado las mejores marcas De ropa pero tu no captas Parece ser que no te voy a atrapar Que te amo no lo manifiesto Ya tu como que ni te pienso Pero tu cuerpo ya lo empiezo a soñar Y el número al que usted marcó no, no existe Me dice no ha sido asignado No todavía La dirección es incorrecta Caramba si que eres discreta Y yo que muero por acceso a tu piel Yo tan serio y tu tan antisocial Como puedo acaparar Que me veas al tropezar frente de ti Yo quisiera ser tu hombre ideal Pero ya empecé a temblar Y ahora estoy trazando el plan Te quiero enamorar Aaaaah Aaaaah Aaaaah